Hélène Elisabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor Nació en París, Francia el 19 de mayo de 1933. Hija de la mexicana Paula Amor y el noble polaco Jean-Joseph Poniatowski, descendiente del rey Stanislao II de Polonia. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, madre e hija emigran a México mientras el padre lucha con el ejército francés. Era el año de 1942. Elenita tenía nueve años. En 1954 inicia su carrera periodística. Trabaja en los periódicos Excelsior y Novedades, donde se da a conocer con sus peculiares entrevistas. En 1968 se casa con el astrofísico Guillermo Haro y se nacionaliza mexicana. Por aquellos años publica Hasta no verte Jesús mío y La noche de Tlatelolco, libros que le merecieron reconocimiento internacional. Hélène Poniatowska es una periodista y escritora comprometida que a menudo ha puesto su pluma al servicio de las causas más justas.